¿Te falta mucho? Más o menos ¿Pero por qué tienes que tener trabajo a la casa? Porque Nicolás quiere que me aburra del trabajo En realidad lo que tiene es miedo de que le quite su puesto Como yo soy más capaz que él Oye, ¿sabías que Nicolás está entusiasmado con una chica? ¿Qué? Nicolás no puede faltarle a la memoria de mi hermana Joel, mi hermano se debe sentir solo Además la chica me cayó bien No es de esas tontitas que le gusta solo su sonrisa La Grace era una de esas tontitas Ay, bueno, no me refiero a eso Me refiero a que esta chica es diferente Bueno, por último yo no me puedo meter en su vida Pero yo sí, pe Joel, ¿tú de verdad crees que mi hermano se va a quedar solo eternamente? Pero al menos que se espere un año, pe Ah, bueno, ahí yo no me meto Yo sí me puedo meter En la memoria de la Grace ¿Quién es esa chica? Es una pelirroja ¿Pelirroja? ¿La psicóloga? Sí, pero yo no me creo que se cuento No, 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 pierde cuidado Esa está en su imaginación nomás ¿De qué hablas? Oh, seguro Ricolás está contado, pe Que sí, que es una chica que aparece Que después desaparece Que le habla, que no le habla No sé qué vaina No, esa flaca no existe Pero si yo la vi Fernanita ¿Tú también estás alucinando? No estoy alucinando, Joel Yo la vi Fue a la oficina Todo el mundo la vio ¿Entonces a Ricolás no quemó? No, para nada Es más Yo considero que está Bastante entusiasmado con esa chica Oye, ¿y tiene su carácter? ¿Lo dejó parado en medio de la oficina Con una cara de idiota? Tengo que hablar con un alricolado No vas a conseguir nada, Joel No, es que me alegro por él Pero es que no puedo olvidarse tan rápido de mi hermana Y ni que se entere mi vieja, Fernanda ¿Por qué? ¿De qué no me debo enterar? Bueno, chicos, dígame ¿De qué no me podía enterar? Fernanita Habla tú ¿Y yo por qué? Porque tú eres la que sabe Pero, bueno, Joel Por favor No me gusta que me oculten las cosas Así que dígame ya Es que, señora Charo No es nada importante Es una tontería Sí, vieja No se espalda, pero Y más bien Chupa tu oreja, pero Bueno, ya Dígame de una vez ¿Qué pasa? Por favor Está bien, señora Charo Yo le voy a contar Fernanita Dile cualquier cosa Porque eso le puede afectar mucho a mi vida Por él Te estoy escuchando ¿Qué está pasando? No se preocupe, señora Charo Yo le voy a decir la verdad Nicolás Está Interesado en una chica ¿En serio? Bueno, es algo que yo veía venir Pero ¿Tan pronto? ¿Le cuesta tanto guardarle luto a mi Grace? Lo mismo dije yo Bueno La verdad que ¿Quién dice esa chiquita? Que ni pretenda conocer a mi nieta Fernanda, encárgate, por favor De que Nicolás la mantenga bien lejos Se trata de Una chica pelirroja Es psicóloga ¿Ariana? ¿Cómo sabes a una amiga? No sabes cómo me tranquiliza saberlo ¿Tranquilizarla? Sí Ariana es psicóloga Lo está ayudando a Nicolás Eso es todo ¿Cómo sabe? Porque es mi amiga ¿Su amiga? ¿Su amiga? ¿Era flaca que la vez pasaba ir a la casa? Exactamente Ella misma Simplemente está ayudándolo profesionalmente Así que no hay nada de qué preocuparse Ellos son solo amigos Además ella sabe Que Nicolás es el padre de mi nieta Jamás haría algo así No sé, señora Charo Yo lo vi bastante interesado Sí, vieja Yo hablé con Nicolás Y lo vi un poquito obsesionado con esa chiquita Bueno, bueno Pero Ariana es una muchacha muy seria Ella sabe lo que está haciendo Y está viendo a Nicolás como psicóloga A lo más van a ser amigos Así que tranquilos Que no hay nada malo No, pero Nicolás tiene lo suyo, ¿no? Y si cae... Bueno, mejor me voy a descansar Y no pensemos en cosas que no van a pasar No creo que eso pase Permiso, chicos Buenas noches Hasta mañana ¿Nicolás y Ariana? No No, pero... Pero hoy sí, a lo mejor No, 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 no No De ninguna manera Entonces ¿Te gusta o no? ¿No has entendido nada de lo que te acabo de decir? Sí, me dijiste que quería seguir viéndola Eso salir, ¿no? Te dije que quería seguir viéndola Pero como psicóloga Me gusta conversar con ella Y ella accedió a hablar conmigo profesionalmente Ay, qué aburrido Así nunca vas a poder chapártela Ay, ¿y quién te ha dicho que yo me la quiero chapar? Entonces, ¿para qué quieres seguir viéndola? Porque me siento bien ¿Ah, sí? ¿Sin chapar? Sí, sin chapar Solo quiero conversar, nada más Qué raro eso Bueno, el asunto es que Me gusta la idea de seguir Viéndola Como amigos y... ¿No? Y conversar Además, lo mejor es que Ni siquiera tengo que ir a un consultorio Porque parece que ya no atiende a nadie ¿Solo a ti? No sé, supongo Ah, entonces es Es como Como tu psicóloga personal Sí, algo así Pero la idea es que siempre conversemos Como amigos Entiendo, copiado, copiado ¿En serio copiaste? Creo Pero bueno, lo que no entiendo No me queda claro Es ¿Te gusta ¿Te gusta o no? Y es una chica tan especial ¿Y te gusta? ¿Y... ¿Y ella? Y ella es Una profesional No quiere nada conmigo Entiendo, entiendo, entiendo Pero hay algo que no tengo claro ¿Te gusta? ¿Qué? No quiere nada conmigo 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 ¡Gracias!